Para la gente que acaba de sintonizar ahora mismo, tenemos en línea telefónica a Benny, Benny. A gente como el güedevicho de la Petón, que va a venir ahora a hablar directo. Y entonces Benny, vemos también que hubo, hablaste de un tema de la Perse, algo así. Vemos que en Floja hoy salió una noticia sobre ese tema. ¿Tú crees que nos puede hablar un poco sobre eso? Dicen que alegadamente, y que el tema tuyo de Experimental Perse es parecido a uno ahí de la Perse de un chamaco. Algo así, Music King. Vemos que eso es lo que cuenta hoy a Páginas Flojas. Oye, mensaje, sí, a suponer, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo. Ok, una Mallorca. Yo digo que va a sacar Experimental la Mallorca. Y después el tipo tiene un tema que se llama La Mallorca, ya por eso él dice que yo le escupí. El que no echamos con senda porquería, una porquería. Yo no sé cómo él dice que eso se parece, porque eso no se parece nada, nada. Claro, escuchaste el tema, escuchaste el tema entonces. Sí, yo le escuché todo, es una porquería. Nada, que si te vamos a meter el play, yo me había puesto el forismo. Yo le dije, ¿sabes qué? Vételo a ver. Ok, una vaina. Después de que salga inocente, tengo un bofetón, bofetón, bofetón. Oye, se están viviendo la movie y se está rumorando que me andan amenazando. Dígame dónde y cuándo mi combo está al tanto. Se están viviendo la movie, la música es la música, pero en la calle. Olé y se va, yo no me voy a dejar, pero nos vamos a misionar. Vení, es mejor que rece, las bofetas se dan y no se ofrecen. Parece que te encuyo de pendejo un par de veces. Vete a inscribir la AMSCA y si te pica, pues te rasca. Que esta va a sonar en Chile, Colombia y hasta en Alaska. Baja el ranking y dinos cuánto es que te paga Yankee. La pensión, los honeyboom y cuatro punky pa que eches más cachete. Y este es saludable pa' tu caquete. Te pareces a Kiko, pero es un juguete. Muchos lápidos, fullete. Muchos socios que tienen grillete. Pero más hay en la calle que trabajan por billete. Estamos activos. Que tú escribas por pauta y no hay recibo. Es definitivo, tú no eres artista ni de chivo. Dele a la izquierda que el tipo es una mierda. Su flow es una mierda. Y se cree que la jodienda, dile millo. Que los temas no se hablan de ladrillo. Y le vamos a cerrar la boca si no le pone el pestillo. Estás muy lento y pa' que no te cuenten yo te cuento. Que somos del área norte y el combo está bien violento. Tú quieres confetearme, pero lo siento. Quéjalo pa' man a ti le caen como se te siento. Están viviendo la movie y se está rumorando que me andan amenazando. Que me andan amenazando. Dígame en dónde y cuándo mi combo está al tanto. Están viviendo la movie. La música es la música, pero en la calle. Olé y se van. Olé y se van. Yo no me voy a dejar. Hoy nos vamos a misionar. Aclatando cucarachas, asando como Billy Van. Están jodiendo con mi pan. Envidiosos vienen y van. Como tú hay varios adversarios que escriben con diccionario. Tienes un problema serio con todo el abecedario. Renuncia porque tú no pronuncia y anuncia. Que fuiste el del copiete y que mi nombre no se ensucia. Me arrosca y en la NASA te lo arroscan. Porque mejor no te ahorcas. En la radio no se habla de Mallorca, cabrón. Yo vengo a sacar. Experimenta la Mallorca. Botellazos y prendidas. La escopa pa' la barría. Tu flow es de merenguero como el de Grupo Manía. Ponte al día que por puerco fue que te cerraron a freestyle manía. Por se le fuma de letra como hiciste con la mía. Estás en viaje. Y aunque te faje lo que te faje que le bajes nada. Tienes que rendirme homenaje. Ratón, te bajamos del avión. Después que cogiste pontas hablando mierda hasta de rapetón. Simplemente te pregunto, ¿verdad? Porque vimos que una página como floja hace eco de esa noticia. Y ¿cuál es tu opinión a las páginas que se ponen a poner noticias así sin confirmarlo con los artistas las noticias? Sí, son gente como las petón, las petón, las petón. Son gente así que hay que no siguen. Yeah, what's it, man? Vivan pensando en mí, estos cabrones no lo nieguen. Yo sigo en la mía y a los míos están pendientes. A mis party, a mis temas, a mi música, a mi carrera. Estos cabrones van a ser secretarios de mi agenda. No te sorprendas, yo sigo en mis riendas. Sus prendas le dan el brillo, yo le doy brillo a mis prendas. Freestimania no eres el más que escribe, eres el más que habla. Este gentleman, el gemelo, junto con la diabla. Se saca a otro cuando me vea, no me cambie el rostro. Freestimania no eres tú, Freestimania somos nosotros. Pero ya que la cambiaste, mi hermanito, con orgullo. Tu página estrellada, empújatela por culo. Se están viviendo las movies y se está rumurando que me andan amenazando. Dígame en dónde y cuándo, mi combo está al tanto. Se están viviendo las movies, la música es la música pero en la calle. Por ley se van, yo no me voy a dejar, hoy nos vamos a misionar. Oye, la diabla lirical. Hoy día mi fama, ya yo la tomo por granted. De todos los nuevos talentos, I'm the most wanted. Por eso ha sentido a un millón las cifras haters. Yo brillo con luz propia, no hay quien me tumbe los breakers. Yo refake it, pa' mí son como salt dentro de los takers. Estos están empoderados desde que soy la movie maker. De los dramas, de la fama, de la calle y las acciones. De la suma de dinero y las medidas de fracciones. De la álgebra intermedia, simplificada en canciones. De la muerta de los rostros disfrazados de pasiones. Así que no vengas, bobo, a roncarnos de babilla. Que ninguno en tu combo tiene la sangre amarilla. La audiencia no es pendeja, mucho menos yo lo soy. Soy la única que resalta entre medio de estos boys. Yo sí que mando y voy, y eso lo sabes bien. Si es cuestión de medir fuerza, contra mí no existe quien. Todos los que me han mandado, te los devuelvo en risa. Y aún es un hombre, acá le dedica misa, cabrón. Yo soy el terremoto que llega y no avisa. Si te pillamos en malla, por encima hay para brisa. Pero más cabrón está que en esta jerarquía. Tú hagas chavo con los views de mis videos en Crystal Mania. ¿Dónde están mis regalías y la mano que ofreciste? Y en la página de estar ni en el panel no nos pusiste. Hey, el gemelo es lo que hay. Vamos a ver quién me reta. Pa' todos los que quieren mi libreta. Con nombre y apellido, todo va pa' los roba letras. Ey, tú si la jodiendas. ¿Qué hago pa' que entiendas? Tu carrera vale menos que tus dientes y tus prendas. Cuando yo te tire frente, me miras a la face. A ver si hay cojones pa' tirar con copy paste. Que estaban en el desierto y que tú eres la Coca-Cola. Pues estoy con tu mujer, cabrón, que la dejaste sola. Cambiando el temita para el coliseo. No fuera por tu corita, no tiras ese chanteo. Que estaba bien lleno, era pa' ver la coscuyuela. ¿Qué pensaste, mamá, bicho? Que fueron a ver tu muela. Qué comedia, que te fronté hasta con las medias. Pero ¿qué leas conmigo si soy una enciclopedia de palabras? Si no hay puerta que yo no me abra. Ven y te desaparezco, abra cadabrao. Si que no me frontee, ni me nebulee. Le pongo el chipete al lápiz, puedo hacer que te maree. Aquí no estés fronteando de bajar el deo gordo. Si cuando van a cazar, cabrón, tú no estás a bordo. Oh, got no magic in. Leap music. Oh, yeah. Oye, y esta es la última masacre del año. De la real music, baby. Oye, andamos asando lechones. La tabla lidical. Oye. Yeriel, the prince of flow. No les vamos a decir más nada, cabrones. Nosotros somos los del control del área norte. Ponyhood, mamabicho. Dime la tarde, go. Talibanes, rainforest. Waterbreakers. Alers, la pesadilla. Dile que caminen por la orilla, que el gemelo es lo que hay. Cómo te duele. Cómo te duele. Cómo te duele. Ellos saben que no van a poder. Díselo, Yerriel. Ah, cabrón, yo no te iba a tirar, ¿oíste? Pero hablando mierda de mí en la radio, de que me va a dar un bofetón huele a bicho. Mere, cabrón. Usted no sabe lo que está diciendo. Dile que caminen por la orilla. Estamos a fuego, cabrón, los del área norte. Pocho. Manatí. Cash Studio. Dime, don Ayo. Mere, cabrón. Mere, cabrón. Mere, para que siga robando el diablo. Llegó a estar aquí, cabrón, bebé, Dios. Aquí siempre fue.